Cinco, cinco datos, cinco cosas que no sabía. Podríamos que si nos vamos a, si nos vamos a, ya saben, a, hay otro historio donde tengo todo lo que reviso que usted nos ha escogido. Una noche, tengo un suscriptor, quiero checar lo que dice. Y concha de tu madre. ¿Los vamos a analítese? Yo vi algo, un horrible. Chicos, esto es lo más horrible, ¿por qué lo he descartado? ¿Por qué? ¿Por qué? Chicos, en serio, no crean que me veo tan feos. Yo siempre quiero tener buen contenido. ¿Te encuentran canales de usuario? No le entiendo, no le entiendo canales de usuario. No, no es que me trago mucho. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que en 25, 44? Yo pensaba que iba a ser más de cinco años. ¿Y cómo que más masculino que femenino? Yo soy chica. Perú, 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 Perú. Creo que fui a... Espero un momento. Por empezar, yo nunca he ido a Perú. Yo nunca he ido a Argentina ni a Colombia. Ni resultando un poderoso Messi, yo sí quería ir. Pero yo creo que, yo creo que le entendí por qué. Yo creo que es porque... Son de donde me ven. Comenten si es donde me ven o si yo, ¿dónde fui? Porque esto... Ah, chicos. Termino de buscar. ¿Cómo que estoy en...? Estoy en... Soy reconocido. Oh, gracias, chicos. Género masculino acá. Y yo más seguro. Y yo más... Mira, solo hay uno que... Uy, a una persona o dos personas que usan los... Que usan los subvitos. No me importa. Esto es lo que más... Esto es lo que más me lastima. Chicos, por favor. Píganse, por favor. Yo los pido muchísimo. ¿Qué miedo a tu público? Ah, cuando ya. Vamos a ver aquí. Tiempos, asistos de... Comentarios. No hay quien tengo el piso. Tiene un miel de mil. Un crack en la mielita. Ok, sin más suscríbete, bueno no, sin más, te acuerdas que con el fallo de esta concha Ok, por último quiero ver cuántas visitas tuvo, ese es el video que hay que conseguir Ojalá fuera mi video real Mira yo me hice estos videos ahora Ok, sin más, vamos No olvides suscribirte al like y por favor queso, queso Ok, sin más, suscríbete y comenten tu puedes angieboltero, mañana es el video especial que yo voy a tener, así que no se lo olviden, bye